En cuanto al cadáver de Oscar Pérez, aquí están los familiares con nosotros, estuvieron pues adentro, no hay información específica sobre la entrega de esta persona sin ningún tipo de justificación. No hay ningún tipo de justificación del por qué hasta ahora no se ha entregado pues el cadáver, no ha llegado al cementerio del Este, no hay información específica, los familiares están pues en las puertas, o han estado dentro de las puertas de la, dentro de la morgue como tal, en las instalaciones a los efectos de esperar pues que se le entregue el cadáver. Esto evidentemente representa una clara irregularidad dentro de todo este proceso y esperamos pues que así sea entregado. Estamos en el proceso inclusive ya de presentar denuncias ante ya organismos internacionales, ya que se ha hecho particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero decirles que el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU ya tiene conocimiento de esta situación, ya lo hemos hecho saber y pues lamentablemente lo que queda es esperar, pero más allá de eso presionar sobre un derecho que tienen los familiares y que están pues acá sin ningún tipo de respuesta.